Fuera, con los resultados, enfrentamientos y toda la información del deporte local, nacional e internacional, con Ernesto, el Chamaco Almaraz. Chamaco, buenos días. Ay, danos otro aliento, otro aire. ¿Qué tal el buenos días, Karina? Después de tanta polémica, ¿cómo estoy recibiendo comentarios? Ellos, como tengo, mira, dice, que tienen, dice, Karina, dicen, cobarde, asesinato, cobarde, son ellos, dice, que no hacen nada, que tienen todo para darnos seguridad y no quieren hacerlo. Está fea la cosa, está fea la cosa. Bueno, cuéntanos, ¿qué traemos? ¿Qué tal el buenos días? Y buenos días a todos los auditorios que nos sintonizan a través del Invasor en el 101.9 FM. Vamos a arrancar con la información deportiva del día de hoy, jueves 29 de agosto, ya, espere, viernes, ya, ya, como quiere que sea, ya se empieza a ver el fin de semana. Bueno, el cubano Jordan Álvarez bateó tres cuadrangulares y el novato Spencer Arriguetito no toleró hit, sino hasta el octavo inning para que el equipo de los Astros de Houston le ganaran al equipo de los Phillies de Filadelfia diez carreras contra cero. También, el día de ayer sucedió, pues, algo un poco fuera de lo normal, el béisbol de las grandes ligas con Shohei Yotani, pero resulta ser que, pues, por lo regular llegan celebridades a lanzar la primera bola en los partidos de béisbol. En este caso, con los Doyers de Los Ángeles en el Doyer Stadium, llegó Dicoy. ¿Quién es Dicoy? Es el perro de Shohei Yotani. Pues, el perro de Shohei Yotani fue el que lanzó la primera bola el día de ayer en el partido que los Doyers de Los Ángeles ganaron, por cierto, al equipo de los Orioles de Baltimore. ¿Cómo le hizo el perrito para que lanzara la primera bola? Pues, bueno, Shohei Yotani dejó la pelota en la placa de picheo, se fue a la receptoría Shohei Yotani, le dio indicaciones, y el perrito tomó la pelota con su hocico y la llevó hasta el home plate. Pues, bueno, situación que sucedió el día de ayer con Shohei Yotani, que, bueno, pues, hasta el perro está involucrado en este asunto de todo lo que conlleva a Shohei Yotani, su perro Dicoy. Bueno, vamos a también a mencionar qué sucedió el día de ayer con los mexicanos nativos y no nativos en el béisbol de las grandes ligas. Ramón Urias el día de ayer se fue de 3-2 con dos carreras impulsadas. Rondi Telles de 5-3 con dos impulsadas también. Y Salparedes con los cachorros de Chicago de 4-1. Rondi Arozarena pegó cuadrangular el número 18 de la temporada de 4-3 el día de ayer con el equipo de los marineros de Seattle. Andrés de Muñoz lanzó una entrada sin permitir carrera. Álex Verdugo de 4-1, Alejandro Kirch de 3-nada. Yaron Durán con Boston de 3-1. Y Yuyo Romero con el equipo de San Luis lanzó una entrada, un imparable, le hicieron una carrera y ponchó a uno esto el día de ayer en el béisbol de las grandes ligas. En los resultados, cachorros, 14-10 a los piratas de Pittsburgh. Los guardianes, 7-5 a los reales de Kansas City. Astros, 10-0 a los fines de Philadelphia. Marineros, 6-2 a los mantarray de Tampa Bay. Tigres, 3-2 a los angelinos de Los Ángeles. El equipo de atléticos, 9-6 a los rojos de Cincinnati. Los Yankees perdieron ante los nacionales 5 carreras por 2. Medias rojas, 3-0 a los azulejos de Toronto. Bravos, 5-1 a los mellizos de Minnesota. Cardenales, 4-3 a padres de San Diego. Cerveceros de Milwaukee, 5-3 a gigante de San Francisco. Rangers, 4-3 a medias blancas de Chicago. Rockies, 8-2 a Marlins. El equipo de Edmond Mack, 8-5 a los Mets de Nueva York. Y los Dodgers, 6-4 a los Orioles de Baltimore. En lo que corresponde a la Liga Mexicana de Béisbol, todavía los Diablos Rojos del México, como dijera alguien por ahí, se le mueve la patita todavía, ya que el día de ayer ganaron 16 carreras contra 5 a los guerreros de Oaxaca. Obtienen su primera victoria en lo que corresponde a la final de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Está la serie contra el equipo de los Guerreros de Oaxaca. Tres juegos a uno a favor del conjunto de los Guerreros. Por otra parte, el Hotel Posada del Desierto de Caborca logra un triunfo en extra inning. Tres carreras por dos ante el equipo de Muebles Marrojo en la Liga Interbarrial Norte de Hermosillo en su temporada número 27 en esta edición 2024. Así que, bueno, pues en muerte súbita ganan tres carreras por dos el pasado martes. También nos vamos a la Liga Infantil y Juvenil Inter-Giral de Hermosillo en donde el equipo de los Dodgers de Pueblo Nuevo logró una importante victoria tras derrotar al equipo de los Lechugueritos de Zamora. Nueve carreras contra cinco. Esto en el primer juego de la serie final. Este próximo fin de semana se llevará a cabo el segundo de la serie. Los Juegos Paralímpicos el día de ayer se inauguraron. Los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y bueno, pues una muy bonita actividad, muy bonita ceremonia. Cinco personas fueron las que encendieron el pebetero. El pebetero que es el mismo con el que se encendió los Juegos Olímpicos. Es el mismo que está en los Juegos Paralímpicos. Vamos a la actividad de mexicanos el día de ayer en los Paralímpicos. Los nadadores, Christopher Tronco, bueno, actividad de hoy, de hecho. Christopher Tronco y Jesús López brillan en sus eliminatorios de cien metros planos dorso S2 en varonil y ascienden a las finales. Por otra parte, también Aidea Cebes y Fabiola Ramírez hicieron el 1-3 en el primer hit de eliminatorio en lo que es la natación cien metros dorso S2 femenil y clasifican por las medallas. La paranadadora Karina Hernández logra un registro de 4 minutos 7 segundos, 22 centésimas en lo que corresponde al séptimo puesto del tercer hit de eliminatorio de 200 metros libres en S5 y, bueno, se queda sin posibilidad de buscar medalla. Claudia Romero cae 1-0 contra la chica de Marruecos, Nahual Arif, en cuartos de final y, bueno, queda eliminada de lo que es el taekwondo de los Juegos Paralímpicos. Aidea Cebes y Fabiola Ramírez, Christopher Tronco y Jesús Rey, bueno, ya lo mencionábamos, pasaron a las finales de sus respectivas pruebas. Jessica García es semifinalista en taekwondo en París 2024, venció en cuartos de final a de Kazajistán Milana Grasasteva y, bueno, pues pasa a lo que es la ronda de semifinales dentro del taekwondo. También otra promesa de medalla es Samuel Molina en la ronda clasificatoria, se mantuvo mantuvo por ahí un buen puntaje en lo que corresponde a la primera ronda del tiro con arco en sillas de ruedas. Es lo que la actividad de los mexicanos por allá en los Juegos Paralímpicos de París 2024. En lo que corresponde al mundo del boxeo, bueno, pues la Organización Mundial de Boxeo ordenó tanto a Sebastián Fundora y a Tennis Cranford sentarse a la mesa para que disputen el título mundial super welter del organismo. Si no, si no, pues van a tener que desconocerlos o pues de meterlos a subasta. ¿Qué significa esto? Que otro promotor puede llegar y pagar el dinero por la pelea y hacerlos que estos dos se enfrenten. El próximo martes, y qué es chistoso en martes, pero allá en Japón suelen darse este tipo de peleas en estos días. Naoji Nowe se enfrenta a TJ Dogeni en lo que es una pelea que se va a llevar a cabo por allá en Japón. En lo que corresponde al fútbol americano de NFL, este fin de semana no habrá actividad. El otro fin de semana ya es la jornada uno de la temporada 2024-2025 de la NFL y se dio a conocer el día de ayer por parte del equipo de los aceleros de Pittsburgh que Russell Wilson va a ser el coreback titular del conjunto, ahora sí, del conjunto de las toallas amarillas. En lo que corresponde al fútbol flag, al mundial que se está celebrando por allá en Finlandia, muy bien le está yendo a México y atención, el fútbol flag va a ser deporte olímpico en Los Ángeles y bueno, cómo le fue al equipo mexicano primeramente en las féminas, pues le dieron una paliza al equipo de Israel 42-6 en lo que corresponde a los octavos de final, en lo que es los cuartos de final México le ganó a Canadá 35-20 y en unos momentos más, en unos minutos más se va a llevar a cabo el partido entre México en contra de Japón en la en lo que es la etapa de semifinales de ganar el equipo de México va a enfrentar a o a Estados Unidos o al equipo de Austria, esto en la femenil, en lo que corresponde a la varonil también le está yendo muy bien a la delegación mexicana en donde en donde México pues también ya está instalado en lo que son las semifinales. Por otra parte, de hecho, de hecho México, aquí lo tenemos ya, le ganó a España 42-31 en lo que son los octavos de final, en los cuartos de final México le gana a Francia 30-20 y en unos momentos más en el transcurso del día México se va a enfrentar al equipo de Austria en las semifinales, ya Estados Unidos es el finalista, le ganó 45-6 al equipo de Suiza y ya es el primer finalista. Por otra parte, el Gran Premio de Italia se va a empezar a correr este fin de semana, el día de mañana a las cuatro y media de la mañana comienza la práctica uno, la práctica dos va a ser a las ocho de la mañana. Ya para finalizar la información deportiva, vamos a dar la lista de los convocados de Javier Aguirre para los próximos partidos de la selección mexicana de fútbol, como porteros Luis Ángel Malagón, Alex Padilla y Raúl Rangel, defensas, el Hermosillense, César Montes, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Jesús Angulo, Johan Vázquez, el Navojoense, Alana Hermoso, Jesús Gallardo, Gerardo Atiega y Julián Araujo. En la media, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Eric Lira, Fidel Lambriz, Marcel Ruiz, Sebastián Córdoba, Luis Chávez y Orbelini Pineda. Y la delantera, Roberto Alvarado, Diego Lainez, Julián Quiñones, Marcelo Flores, Santiago Jiménez y Henry Marten. La información deportiva del día de hoy, jueves 29 de agosto.